Hola amiguitos y bienvenidos a mi canal. En este video les traigo dos vehículos municipales de Adventure Wheels. Un camión grúa y otro camión de basura. Son vehículos motorizados y viene con luces y sonidos. ¡Wow! ¡Qué ganas de probarlos chicos! ¡Empezamos! ¡Estos son nuestros vehículos! ¡Sacados ya de la caja! Esto es nuestro camión de basura que va por las calles de la ciudad recogiendo la basura. Dejándolo muy limpia, muy hermosa. Y aquí tenemos el contenedor de basura del camión. Es de color amarillo. Y la tapa de arriba se puede abrir y cerrar. Y atrás tiene dos regas que nos ayuda a llevarlo. En el techo del camión tenemos varios botones de diferentes formas. Con el botón grande accionamos el contenedor de basura que sube y baja. Ahora, con el botón en forma de triángulo, el camión arranca y va para adelante. Con el botón en forma de círculo, oímos frases y sonidos. Y con el último botón en forma de nota musical accionamos el megáfono con canciones. Y este es nuestro camión grúa. De color verde y con muchísimos detalles. ¡Guau! Tiene las ruedas grandes. Y es tubos de escapes muy altos. Esto significa que el motor de este camión tiene mucha potencia. Para poder remorcar todos otros camiones. Y aquí atrás tiene una plataforma que sube y baja. Y en este sitio entran las ruedas de los vehículos remorcados. El botón más grande va a accionar la grúa. ¡Vámonos! Con el botón en forma de triángulo, el vehículo se desplaza. ¡Guau! ¡Cómo frenan las ruedas de este camión! ¡No puedes ser asistentes de camino! ¡Vámonos! Y ahora la canción. ¡Fijaos en las luces traseras! ¡Me encantan las luces de este camión! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, no! Ha, 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 I love the smell of trash. Parece que tengo problemas. Mi camión ya no arranca. Necesito asistencia técnica en carretera. Voy a llamar a la grúa. Back her up. Back her up. Bueno amiguitos, así me despido de vosotros. Y no te olvides, si te ha gustado mucho el vídeo, darle la manita para arriba y suscribirte a mi canal. Hasta el próximo vídeo.